Recuerdos, para nuestro público de la obra de Sanazo y ahora Yayo Baita Dolores Para mis amigos del Club Deportivo Sport Santa Rosa Los campeones de 2024 Todos los mujeriegos Dos, tres, cuatro, cinco, seis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Dos mujeres, un solo, un solo destino Una sola vietera, una sola cama Un solo sonso, yo Ando, un chaval Cecina Duranda, chupa rápido Hace rato me gloriaste con mi cerveza ¿Dónde está la patrona Silvia? Dime que si no tú quieres un camino Que no tú quieres compartiendo mi caricia, mi amor Son las penas que me matan en el fondo de mi alma Y dime Dios que voy a sentir dos mujeres en mí Cecina Duranda Y dos mujeres en su camino Para la titular Y dime Dios porque no he decidido Si a mí me matan en el fondo de mi alma Cierra en dos las que otros Como el mundo necesito Y qué difícil mi destino Dos mujeres en su camino Si aún no la tengo ¿Dónde está mi gran amigo Vinches? ¿Dónde está Vinches? Está durmiendo El Colorado Vinches Acá Viste tu promoción Oye Guajaja La próxima Te haría por favor Pantalón Pachico Chupa rápido Estamos flacos Pachito Grapuzana ¿Qué hace con la mano cruzada? Todavía para así Pachito Grapuzana Parece un bravo tremendo saco largo Son sobrio Son sobrio Estas mujeres en su camino ¡Qué gana, mi gana! Y dime Dios porque no han nacido Si ahora no las quiero tanto Como el mundo necesito ¡Oye! Qué difícil vivir Dos mujeres en su camino Sigue cantando su majestad Sema Atahuasi La marcha de Atahuasi Cooperativa Azucarera Sema Atahuasi Eusebio Fisiones Allá Que popular Que popular Cuyo Estrema 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 Chupa rápido Los campeones Esforzan la rosa Los campeones No se dice nada ¿Qué se van a decir Si les pesan? ¿Cuándo van a traer el agua? Los campeones Esforzan la rosa Salud muchachos Y ese viene Los campeones Esforzallan Crujo y Tur Buenos Aires Llevan a cariño Los campeones Se busca Al señor Emilio Vinces Atención Vinces Super rápido El gordo Vinces Ya siempre No ha venido A ese señor Pero ¿Qué pasa señor? Para Cachito Su promoción Para Cachito 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 Está allá Allá El borracho Cachito Está pulsando allá Él es Proposión De paso Allá Cachito Está pulsando Ey 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 La comisión De fiesta Usa Santa Rosa 2024 Sesina Luleta Salud Silvia Aguirre La patrona Los campeones Los campeones Es por Es por Santa Rosa Super rápido Super rápido Y ahora comence Una foto FRIPICIAS FRIPICIAS ¿Qué tiene tus ojos? ¿Qué quiere encontrar? ¿Qué tiene rocita? ¿Por qué tú dirás tanto? Son cosas del destino, hay que saber soportarlo Son cosas del lápiz, hay que saber soportarlo A vos nos amamos, linda guatoteña A vos nos querés, linda nortecita Muchacha, muchacha Pero no podemos amarnos, 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 amarnos prohibidos Pero no podemos amarnos, amarnos, amarnos prohibidos Oye, ¿a dónde te vas a ir si en el mundo estás? De aquí a dónde te vas a ir, aquí va a ser enterrado En este mundo vas a pagar todo, todo lo que se hace se paga, todo Todo, 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 todo se paga en esta vida Nadie, nadie, nadie se salva, nadie, nadie Nadie se salva, mi señor Ahora paso, la vida es como un restaurante Hay que pagar y luego hay que retirarte Y si te vas, la gente más pila de Un cerrado rusa ¡Eso! ¡Echórate! ¡Con quien! ¡Un súper! ¡Huero! ¡Juero! ¡Ande! ¡Ambre! ¡Un sabor! ¡Súbele! ¿En qué mundo estás? ¿Adónde te vas a ir? ¿En qué mundo estás? ¿Adónde te vas a ir? Quiera no quiera tu madre, ya tendrá que ser Quiera no quiera tu madre, ya tendrá que ser Así es la vida el señor ¿Adónde te vas a ir? Ya no llevo para mañana Mejor me borracho, mi amor Me llego, floreces como yo Buen mundo, el audio, el rico caraballo El audio, ¿me escuchas? ¡Acho! ¡Acho! ¿Dónde está mi madrina Yolanda? Que no se dice ni mi nichi ¿Cómo has cambiado? Y ahora, y ahora ¡Con esa la marcha va a salir, va a salir!